Emergencia. Ellos aseguran que en los últimos meses las balaceras han intensificado su ritmo. El temor a ser víctima de una bala perdida, incluso ha hecho que algunos colegios de la zona tengan que blindar las puertas y ventanas de sus salas de clases. Es el estremecedor sonido de las ráfagas de disparos que atormentan a diario, día y noche, a los vecinos de la tristemente célebre Legua Emergencia. Ahí los disparos y enfrentamientos entre pandillas de delincuentes son algo cotidiano, sin embargo, alega los vecinos de esta población de la comuna de San Joaquín, en los últimos dos meses, sobre todo esta semana, las balaceras se han intensificado. En este video, captado desde una ventana que da a un techo, este martes, por una temerosa vecina del sector, se pueden escuchar más de 30 disparos en menos de 20 segundos. En cualquier momento uno no sabe si le va a llegar o estar parado en la esquina, en su puerta de la casa también. De repente unos balaceras y alguien comenta, de repente dicen, ah, eso ya es porque llegó la droga. Es preocupante porque la bala no se sabe a dónde va a llegar, o sea, de qué pasa la muralla, que no se preocupen que hay niños. Es reiterativo las horas, da lo mismo la hora que sea. La situación ya tiene hartos asientos de vecinos que a diario ven trastocada su tranquilidad por el actuar de ampones y narcotraficantes que arreglan sus diferencias a tiros en plena calle. No les importa nada ni nadie, ni siquiera los niños que viven en el sector. Evidencia de esto son los impactos de bala en el techo del gimnasio del Colegio Juan XXIII, ubicado en el corazón de la legua emergencia. Esa es la caída de las balas locas. En el fondo lo que científicamente se llama la caída, la parábola de la bala, la caída libre que no tiene destino y que impacta en los techos de la escuela. En una balacera grande ingresó la bala por ese orificio que todavía está. Por ahí entró. Ahí entró y pegó acá en el pizarrón. Y ahí está la marca. Si nosotros en ese momento hubiésemos tenido una profesora haciendo clase o un niño aquí, hubiese tenido el impacto, el rebote de la bala encima. Triste e increíble a los niveles a los que ha llegado la delincuencia en nuestro país. Tanto que este colegio, más que establecimiento educacional, parece una verdadera fortaleza. Muros de paneles blindados cercan el perímetro de la escuela. Todas las salas de clases cuentan además con ventanas y puertas blindadas. Simplemente vergonzoso. Esto es como si tuviese 10 vidrios juntos de un espesor del más grueso. De eso cuenta el blindaje. Es muy triste ver tantas iniciativas realizadas y que no tengamos respuesta a un círculo de la violencia donde viven los niños. Hay varios colegios aquí cerca que se pasan las balas. Es que las tiran al aire, las tiran para allá, para acá, para el otro lado. Los niños a veces están asustados y se quieren ir a sus casas. Y uno no puede hacer nada, se tiene que encerrar nomás. Conversamos con carabineros. Aseguraron que tienen identificados y que trabajan para detener a quienes realizaron los disparos captados por nuestra Casa Noticias el día martes. Hicieron también un llamado a la población para que proporcione de forma anónima los nombres y direcciones específicas de estos zampones que disparan en San Joaquín. Tenemos alrededor de 47 detenidos por porte de arma blanca y más de 8 personas detenidas por porte de arma de fuego y munición. Hay alrededor de 65 armas blancas que han sido cautadas y más de 25 armas de fuego. ¿Cree que ha funcionado la intervención del gobierno aquí en el sector de la ley? No. No, lo puedo decir. No. No, para nada. Aquí lo que menos se ve es el gobierno. Porque hay muchas delincuencias, se fue mucho ya, muy de las manos. Yo creo que al gobierno y a todos ya, yo creo que ya no hay solución. Desde hace ya dos semanas les hemos informado respecto al calvario que las balaceras significan para los habitantes de comunas como Conchalilo, Espejo, San Bernardo y ahora San Joaquín. En cada una de estas comunas realizamos una nota y en las cuatro oportunidades nos hemos contactado con la Subsecretaría de Prevención del Delito para que le comuniquen a la población qué están haciendo para combatir a estos delincuentes. Pero el subsecretario Antonio Frey se ha negado a responder de forma reiterada argumentando que no habla de casos particulares pero el problema es que estas balaceras no afectan a una o dos personas sino que a miles de chilenos.